Mirá, hasta aquí las expectativas son buenas. Son buenas porque se han respetado los acuerdos Mercosur, China ha tenido algún problema de producción, España lo mismo. Bueno, y eso nos está posicionando con un precio bueno. Bueno, los convenios Mercosur están funcionando bien, porque se restituyó la relación, había unos problemitas y se han arreglado. Consideramos que no hay razones para que el ajo valga menos, porque no hay un problema de mercado del ajo. El problema lo tenemos nosotros con los costos, hermanos. Hoy se está hablando de que vamos a pasar del 35 al 41, en ganancia, la luz cada vez está más jara. El problema no es el panorama internacional del ajo, como pudo haber sido en otro momento. El problema son los costos nuestros. Ese sí es un problema serio. Pero dentro, a pesar de todo, creemos que va a haber un porcentaje mínimo de rentabilidad, pero no se reemplata, como es en la uva. Mario, hoy estamos muy cerca de comenzar la cosecha de las frutas de carozo. La cereza está bastante cerca por ahora. Y hay un tema que tiene que ver con los obreros golondrina. ¿Se está pensando de la sociedad rural implementar algo? Mirá, nosotros hace años, hace años, que le estamos pidiendo al Ministerio de... Es más, hay como cuatro proyectos ya en el Congreso Nacional, de que el régimen laboral para los trabajos temporarios de las economías regionales tengan otro régimen. Nosotros no podemos tener el mismo régimen que tiene la pampa húmeda. Es decir, nosotros tenemos que tener un régimen más flexible, que va a favorecer al obrero y no perjudicarlo. Pero este año va a ser un problema serio. Porque yo no sé si con ese tema de la pandemia y eso... Vos sabés que la fruta tiene mucho personal de chicos, muchachos que vienen de Tucumán. Hay muchos tucumanos que vienen ya organizados todos los años y no sé si este año van a poder venir. Y a eso nos complica. Porque acá conseguir gente que labure es muy difícil. Es muy difícil que el autóctono nuestro abunde en la demanda de trabajo. ¿Y no se ha pensado en algún protocolo de seguridad para la gente esa que vendría del norte, armar algún sistema, encapsularlo hasta que llegue? No, no han pensado... No, no lo tenemos. Lo tenemos y está funcionando. El año pasado funcionó de esa manera. Con protocolo de calidad. Es más, estamos tratando de que el protocolo de calidad con las compañías, con las empresas contratadas, con mucho personal boliviano cumpla con los protocolos. Hoy en finca hay lavado de manos, uso de barbijo. O sea, yo creo que también eso favoreció a que podamos seguir trabajando, ¿no? Bueno. Los protocolos encapsulados hay. Desde Tucumán a Mendoza. Ya hubo experiencias el año pasado y no fue bien. El problema de fondo acá, ¿sabes cuál es? El tema de la doble indemnización, el tema de... Por ejemplo, la uva es un desastre. Porque vos, por ejemplo, muchos cosechadores de uva que tienen ayuda social no se quieren anotar. No se quieren escribir. Entonces, después vos tenés que pagar multa. A vos te analizas el INEB cómo hiciste para cosechar uva con tan poco personal. A ver, te multa. Porque saben que algo estás ocultando. Eso hay que mejorarlo. Nosotros le hemos pedido a muchos legisladores nacionales. Había dos proyectos de dos legisladores nacionales. Uno era la radical y el otro era la peronista. No puedo acordar el nombre ahora de ellos. Ya me voy a acordar. Que estaba muy bien organizado el proyecto. Estaba muy adecuado la realidad. Bueno, pero quedó en el olvido. No sé qué pasó con eso. Pero hay que cambiar la ley laboral para las economías regionales. Porque si no, ¿sabes qué está pasando? El que tiene mayor poder económico paga el doble lo que se paga. Contrata una empresa que terceriza el trabajo, se vale mucho más caro, pero no paga multa ni tiene problema. Pero ¿quién paga el doble de un salario? No se puede.